¿Cómo sacar un tubo PVC en este caso que no necesitamos? Materiales, puede ser una sierra, una hoja de sierra o una herramienta eléctrica multiusos. En esta ocasión queremos sacar este tubo de 4 pulgadas, pero queremos que no se nos rompa el codo de 4 pulgadas por 90. Comenzamos. Comenzamos. Como vemos nos queda así. El siguiente paso sería meter un pedazo de papel, puede ser del cemento. Esto es para que si se cae algún pedazo no ingrese a la tubería. A continuación lo que hacemos es cortar aquí y acá, puede ser con la hoja de sierra o con la misma sierra. Lo mismo hacemos con este lado. También en las ferreterías encontramos un marco de sierra que lo sujeta a la hoja solo hasta la mitad. El siguiente paso sería dar unos pequeños golpes con un desarmador plano y un martillo. Y como vemos el pedazo de tubo sale fácilmente, sin dañar este codo. Lo mismo hacemos con el otro lado. Y en esta base podemos lijarla y pasarle un limpiador. Una vez limpiada la base del codo, podemos poner la pieza que necesitamos. Y eso es todo en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!